en estas próximas semanas el mundo político y la gente que lo sigue habla del 5 de enero habla de que Guaidó debe salir que debe acabarse el gobierno interino otros que dicen que es una locura acabarse el gobierno interino que el único reconocido internacionalmente se llama Juan Guaidó que los demás no son reconocidos internacionalmente María Corina es algo conocida evidentemente porque recuerden que en la época de Bush inclusive el presidente norteamericano la recibió pero en fin quien ha estado en contacto y a quien conocen internacionalmente nos guste o no nos guste se llama Juan Guaidó eso es bueno eso es malo ha hecho un buen trabajo no lo ha hecho eso es lo que hay como diría el grupo el desorden público no el otro amigos imbéciles le he pedido a un señor que yo respeto mucho que me parece un señor serio centrista moderado inteligente preparado que es político que es jurista además de político que es analista que es catedrático escritor columnista además que está al frente de un grupo de expresidentes y en contacto con ellos sobre lo que sucede no solamente en Venezuela en el resto de América y del mundo como es el grupo IDEA y aquí está con nosotros el doctor Asdrúbal Aguiar para que nos diga qué se gana y qué se pierde por qué su más reciente artículo es habla de la violación de la constitución y que nos explique qué es lo que está pasando bienvenido gracias ha circulado un papel que he escrito en las últimas horas a propósito de la convocatoria que hace el presidente de la asamblea nacional convocatoria que la firma también calidad de encargado de la presidencia de la república a la asamblea para unas deliberaciones a objeto de que ella se pronuncie sobre la renovación este del periodo constitucional la prórroga del periodo constitucional que teóricamente se le vencería a la asamblea y que es indispensable darle continuidad para asegurar lo que se conoce como la transición hacia la democracia cuando leí el texto inicial texto de dos páginas con unos considerandos y un breve artículo número 12 ciertamente me saltaron las alarmas porque yo me aproximo al tema venezolano y lo digo con mucha franqueza frente a ti Napoleón con mucho cuidado porque como bien lo decías yo soy el eje el coordinador el secretario general o ejecutivo como lo llaman distintas personas de este grupo de expresidentes que integran iniciativa democrática de España y las Américas nosotros tenemos una observación constante sobre la región obviamente en mi caso siendo venezolano observar a Venezuela corro el riesgo de tener algún grado de parcialidad trato de nutrirme siempre de lo que observan o analizan los expresidentes yo prefiero dirigir mi óptica hacia hacia otro conjunto de países pero esta vez me resultó inevitable ¿por qué razón? porque IDEA publicó en el curso de los dos últimos años dos volúmenes que están allí en la página web de nuestra institución lo buscan en publicaciones www.idea-democratica.org dos libros dos textos relacionados justamente con la continuidad constitucional en Venezuela a propósito de este célebre estatuto de transición que fue aprobado el 5 de febrero del año 2019 ahí están los estudios un libro lo coordina José Ignacio Hernández que fue procurador especial del gobierno interino el otro es un libro colectivo en donde escribe el doctor Alan Bruber Carías y otro conjunto de autores hay unos estudios de Cecilia Sosa en uno de ellos otros del doctor Román Duque Corredor o sea gente que trata de aproximarse de la mayor buena fe a estos temas obviamente desde la perspectiva netamente jurídica pero esta vez porque saltan las alarmas porque cuando uno lee el proemio de esta reforma uno se da cuenta al rompe que lo que se está prorrogando es la continuidad de la asamblea nacional no se menciona en el primer proyecto al gobierno interino y se habla de una organicidad subalterna de la asamblea nacional surge un segundo proyecto que se le atribuye a algo que llaman el G3 que no sé exactamente a qué se refiere en donde ya de manera directa la asamblea nacional prorroga su tiempo de existencia acaba totalmente con la presidencia interina y asume los poderes de gobierno del gobierno interino para ocuparse de la transición económica en Venezuela ya no con el énfasis político y en segundo lugar para tratar de proteger los activos de la república que se encuentran en el extranjero antes que siga ellos no son responsables de lo bueno de lo malo de lo regular y lo pésimo que ha hecho el gobierno interino porque es un gobierno parlamentario ellos tienen que aprobarlo o no Guaidó está limitado en su poder o sea que el que decida no era Guaidó en última instancia es que aquí aquí es donde viene lo grave o sea que son las dos cosas que a mí en lo personal como venezolano y no solo como jurista fundamentalmente como venezolano que tuve hasta 1998 responsabilidades críticas y cruciales en el país que es lo que me preocupa que si de la noche a la mañana dejó de gustarnos el señor Juan Guaidó o sea a ese señor hay que sacarlo a patadas independientemente de las fórmulas sacramentales que se usen como quien cambia de interiores como quien cambia de interiores con lo cual viene una primera consecuencia que es para la dirigencia que se ha llamado democrática de Venezuela el respeto al estado constitucional de derecho que valor tienen los sacramentos de la democracia para estos señores porque si ciertamente manejan esta temática como lo están haciendo entienden la juridicidad básicamente como un camisón que se corta a la medida se amplía o se reduce de acuerdo con el estado de adiposidad o no que tenga ese régimen o ese gobierno entonces no quiero pensar que en definitiva cuando Venezuela sufre el quiebre constitucional que da origen a la transición democrática en el fondo esto es la obra no de una autocracia que está presente en Venezuela una autocracia militarista despótica y letrada sino que también es la consecuencia de una élite política para quien la democracia es un ejercicio de trivialidad o de narcisismo y voy a lo central porque esto no es simplemente un tema en donde yo haga un comentario ligero alrededor de todo esto yo tengo un texto aquí Napoleón que lo trato de leer todas las veces que yo puedo se llama lo traduzco el fascismo como régimen de la mentira y el fascismo como régimen de la menzonia este es un texto que escribe después del fin del régimen de Mussolini en Italia Piero Calamandrei quizá uno de los juristas más exquisitos que conozca Occidente y nuestra contemporaneidad ya ha fallecido hace muchísimos años y él describía el fascismo por dentro y permíteme que lea breves párrafos muy cortos para que la gente sepa a dónde apunto con mi reflexión decía don Piero esto un régimen de esta naturaleza en un régimen de esta naturaleza las instituciones son tomadas no por aquello que está escrito en las leyes sino por aquello que se sobreentiende entre las líneas de las leyes y las palabras no tienen más el significado que está registrado en el vocabulario de las leyes sino un significado diverso y muchas veces contrario a aquel común e inteligible solamente para los iniciados dentro del fascismo agrega esto dice este es un régimen en el cual surge una burocracia de estado y una burocracia de partido pagadas ambas por los mismos contribuyentes en este caso los italianos y todos me entenderán y dice entre la burocracia de la ilegalidad y aquella de la legalidad no hay antítesis porque existe ciertamente entre ellas una secreta alianza una especie de reciprocidad vicaria y concluye con esto la mentira política que sobreviene en todos estos sistemas bajo las formas de corrupción o de degeneración ha sido sistemáticamente asumida desde el principio como el instrumento normal y fisiológico del gobierno cuando en el año dos mil diecinueve yo tengo muy mala lengua pero se me ocurrió que sería un regalo ideal para que perfeccionen su política para por ejemplo Borges o Cabriles por si tardos de ellos quiero decir lo siguiente el 5 mejor no me conteste el 5 de febrero del año dos mil diecinueve se aprobó el estatuto para la transición hacia la democracia ¿cuál fue el disparador de ese instrumento de rango semiconstitucional porque es un instrumento que se aprobó como un desarrollo del artículo trescientos treinta y tres de la constitución en su relación y esto es lo importante con el artículo doscientos treinta y tres de la constitución ¿cuál fue el disparador? ese artículo el doscientos treinta y tres porque cuando ocurren las elecciones presidenciales del año dos mil dieciocho el consejo de la organización de los estados americanos en el mes de enero de manera directa desconoce a esas elecciones y en el fondo concluye Venezuela no tiene un presidente legítimamente electo de consiguiente llegado el 10 de enero del dos mil diecinueve sin que exista un presidente electo que asuma su poder seguramente este para el ejercicio de su cargo y le dé apertura al nuevo periodo constitucional en esa circunstancia el artículo doscientos treinta y tres de la constitución prevé que asume de pleno derecho el presidente de la asamblea nacional ¿qué significa esto? la transición eso es la constitución ¿verdad? claro pero con este agravante eso es lo legal ¿verdad? eso es la ley ¿verdad? eso es lo eso es lo eso es lo que es que debo insistir en esto por lo siguiente porque el estatuto para la transición también también tiene otra premisa y es que ha ocurrido en Venezuela un quiebre o desmaterialización constitucional una por haberse dado unas elecciones irritas no reconocidas internas internacionalmente por haber comenzado a gobernar por decreto el dictador Nicolás Maduro y por haber tratado de instalar una asamblea constituyente paralela al poder legislativo se configura la transición sobre ese disparador el artículo 233 de la constitución con un propósito hacer cesar el usurpador para que se celebren elecciones presidenciales y celebrar las elecciones presidenciales tener el presidente que faltaba ese día 10 de enero del año 2019 ese es ni más ni menos el estatuto para la transición esa es la ley ¿verdad? no más no más esa es la constitución ¿verdad? ¿qué ocurre? cuando se redacta ese estatuto alguna mano muy ingeniosa fue matizando las normas a un punto tal de que en el fondo acepta la figura del encargado de la presidencia de la república pero casi que lo ata de manos para que todos y cada uno de sus pasos sean obra de autorizaciones parlamentarias aquí viene una primera consideración que la hice yo en aquel momento ¿cómo es esto? si se fracturó en Venezuela la constitución y si los redactores del estatuto para la transición dicen el propio texto que lo que se trata es de tener un nuevo presidente legítimamente electo y restablecer la constitucionalidad a partir de la misma constitución de 1999 una cosa es que uno diga en términos prácticos es cierto que el encargado de la presidencia no puede cumplir con los plazos establecidos en la constitución porque justamente se fracturó el orden jurídico y constitucional en Venezuela ha emergido una realidad de facto que impide el cumplimiento de los plazos pero quienes están tratando de regresar a la democracia partiendo de los mismos valores constitucionales no pueden cargarse los valores supremos de la constitución del 99 y uno de ellos es el valor de la república no existe en ninguna parte en América Latina ni en el constitucionalismo comparado por lo menos el venezolano y el latinoamericano una figura ojo salvo en Perú y ahí están las consecuencias en donde el gobierno no pueda ejercer el parlamento Venezuela no tiene en su tradición constitucional ni en la vieja ni en la nueva un modelo mediante el cual pueda el parlamento darse atribuciones a sí mismo y en segundo lugar ejercer gobierno más allá de la única función que tienen los parlamentos en el constitucionalismo democrático moderno que es el control del poder pero bueno se logró un equilibrio crítico y se dejó que el señor Guaidó ejerciese sus funciones de encargado de la presidencia de la república llega el año 20 extrañamente para el año 20 se vencía ciertamente el periodo de la asamblea electa en el año 2015 pero aquí viene la pregunta la misma que ocurría con el señor Maduro el 10 de enero del año 2019 señor Maduro usted no es presidente usted no es el producto de unas elecciones libres en Venezuela esa hipótesis se da de manera sobrevenida subsidiaria en el año 20 con la asamblea nacional porque se reforma el estatuto en el año 20 para incorporar ahora la hipótesis de la asamblea nacional subsidiaria a la del presidente electo perdón a la del presidente no electo que obligó a que el presidente de la asamblea nacional ejerciera la condición de encargado aquí viene una primera consideración que debo hacerla porque muchos que me escuchen o que me escuchan podrán decir bueno pero este como que no gobierna la asamblea si el presidente encargado es el presidente de la asamblea nacional no es que el artículo 233 de la constitución dice que quien asume en calidad de encargado de la presidencia de la república no es aquel que diga la asamblea nacional no es la asamblea nacional la que se encarga de la presidencia de la república porque se rompería con el principio republicano de separación e independencia de los poderes sino que es el presidente de la asamblea nacional debo decir que en aquel momento en el año 19 hubo que haber hecho la asamblea lo que correspondía para evitar este entuerto que tenemos planteado en el día de hoy y que los venezolanos tendrán que recordarlo y hacer memoria de él cuando sale del poder el presidente Carlos Andrés Pérez producto de un golpe judicial hay que decirlo con claridad no le gustaba a uno entonces había que sacarlo de una u otra manera hoy en día no les gusta el señor Guaidó hay que sacarlo de una o de otra manera y en Venezuela cuando se cambian a los presidentes entonces quienes tienen el poder de circunstancias crean su propia constitución o su vestido lo cortan a la medida de sus propias pretensiones de poder que esto es este proyecto que estamos considerando en este momento pues bien ¿qué pasó? se encargó de la presidencia de la república el presidente del congreso el doctor Octavio Lepage en paz de cáncer pasados los días hubo una reflexión y consideración sobre ese ejercicio y recuerdo que se dijo es que esto es un problema que el presidente del congreso esté ejerciendo a la vez la presidencia de la república porque se confunden dos funciones y la pregunta es ¿quién controla al contralor? porque si es el poder parlamentario el que gobierna pero el poder parlamentario es el que a la vez controla ¿quién controla al parlamento? y me pregunto yo esta asamblea que pretende ahora ser gobierno ¿quién controla al contralor y a la asamblea? ella misma se autocontrola en aquella circunstancia el congreso de la república de manera muy sensata que hizo le dijo doctor reparte regresa a sus funciones de presidente del congreso y vamos a elegir un presidente provisional para que concluya el mandato y de allí nace justamente la figura de Rabón J. Velázquez para sostener la ortodoxia constitucional eso tenía que haberlo hecho la asamblea nacional pero ¿por qué no lo hizo? porque en la medida en que tenía como encargado de la presidencia más allá del tiempo de normalidad constitucional a Juan Guaidó lo tenía ciertamente atenazado amarrado y ejercía la asamblea como lo hizo hasta el día de ayer un poder tras el trono presidencial del presidente de la asamblea y esto es algo que ciertamente rompe con los cánones del constitucionalismo republicano esto rompe con los estándares de referencia de la democracia rompe con la misma carta democrática intermedicana que prevé la separación e independencia de los poderes públicos entonces lo que quiero decir en el año 20 sobreviene el hecho de la asamblea ahora tenemos unas elecciones irritas y no se puede reconocer a la asamblea que nace de las elecciones irritas en el año 20 ellos caen en una trampa que en el estatuto le ponen como una especie de vencimiento anual al propio estatuto y la pregunta es cómo es eso de que le ponen un vencimiento anual al estatuto inclusive con esta previsión totalmente este inexplicable bueno es que dentro de ese año nosotros lograremos el cese de la usurpación señor si hubo una ruptura del orden constitucional en Venezuela se desmaterializó la constitución fue necesario dictar un estatuto para la transición cuánto dura el estatuto para la transición y sus órganos el tiempo necesario hasta que se alcancen las elecciones en Venezuela con lo cual no hay que estar haciendo prórrogas permanentes este porque ahí hay un principio también que fue recogido por la jurisprudencia a la misma corte suprema de justicia si tú Napoleón eres un funcionario público y tú estás incómodo en tu cargo este y resulta ser que tienen que designarte tu sustituto tú no puedes abandonar tu cargo mientras no te llegue el sustituto porque violentas la legalidad tienes que quedarte allí te guste o no te guste a lo mejor tomas la decisión que es lo correcto de no tomar decisiones importantes mientras tú estás cuidando el cargo a espera de que llegue el verdadero titular aquí ciertamente que ocurrió pasó el año 20 y cuando en enero del 21 se vuelve a reformar el estatuto para la misma circunstancia ahí pasajean le dan el primer golpe de estado al gobierno interino crean una especie de consejo de gobierno y reducen al presidente del gobierno interino a ser el cuidador de unos activos en el exterior y al procurador especial a que se encargue de asesorar al presidente del gobierno interino para que cuide los activos en el exterior y aquí viene la pregunta central cuando nació la transición hacia la democracia en venezuela en el año 19 porque nació para que hubiera un gobierno interino cuidando activos de la república en el exterior o para que esa transición permitiese que venezuela tuviese unas elecciones libres de las cuales naciese aquel presidente que no pudo nacer el 10 de enero del año 19 y naciese una asamblea nacional que no pudo nacer en el mes de diciembre del año 2020 ahora resulta ser que se produce como por un arte de magia un nuevo proyecto este último que está circulando en donde la propia asamblea nacional del 2015 se fija sus atribuciones cuando acá una asamblea puede fijarse como si fuese constituyente sus propias atribuciones en desarrollo de la constitución de 1999 porque es lo que argullan al principio en aplicación del 333 de la constitución señor si ustedes fundamentan su iniciativa en el 333 de la constitución tienen por lo menos que respetar los principios ordenadores de la constitución cual que la asamblea no está hecha sino para controlar al poder y no para ejercer el poder uno lee el último el último proyecto el de esta última reforma con el cual se cierra el círculo y resulta que ahora tendremos un gobierno parlamentario en pleno ocupado exclusivamente por cierto y debo decirlo a pesar de que bordé ahí en una consideración política que no me corresponde ese estatuto en el fondo hace sincronía con lo único que se negocia por los partidos de la oposición de Venezuela con el regimen en Ciudad de México que recuperar la vida económica venezolana tratar de superar la crisis social y económica que tenemos porque hoy en día y esto si debo decirlo con consideración plena parece ser que para el grupo de Puebla para el foro de San Pablo para Naciones Unidas 2030 con su programa de desarrollo sostenible e incluso para el foro económico mundial de Davos lo importante es que se realice la economía y sus exigencias de bienestar y allá quedan como en el baúl distante por no necesarias las exigencias del Estado de Derecho del respeto al orden constitucional del respeto a la alternabilidad del poder de la separación e independencia de los poderes públicos porque aquí de la noche a la mañana tenemos a diputados ejerciendo funciones de gobierno cuando eso está prohibido en la constitución de 1999 entonces ¿cómo es eso de que ustedes van a regresar a la constitución del 99 desde la misma constitución porque el régimen de Nicolás Maduro acabó con la constitución y ustedes diputados pretenden ejercer y han ejercido funciones de gobierno ¿y a quién le rinden cuenta? porque en la historia en la historia de Venezuela hasta los dictadores ayer estaba leyendo por cierto los mensajes muy lacónicos al congreso del general Juan Vicente Gómez por cierto el mensaje muy emblemático y lo digo como un mensaje a García del presidente Sanabria en la transición de 1958 Edgar Sanabria Edgar Sanabria cuando Edgar Sanabria termina la transición del 58 él se diría al presidente Betancur este Napoleón y le dice presidente yo he ejercido aquí un gobierno para el cual no fui electo es un gobierno que nació de una situación de facto pero quédese o no yo he tenido que administrar el patrimonio de los venezolanos ¿a quién le rindo cuenta? el presidente Betancur le dijo déjeme voy a hablar con el congreso que acaba de inaugurarse el electo en el año 59 para que lo reciban a usted en sesión conjunta y usted le presente un mensaje de lo que hizo de lo que no hizo de lo que hizo bien de lo que hizo mal ríndale cuenta a la soberanía popular de la función transitoria que usted ha tenido la pregunta que yo me hago ante qué parlamento rinde sus cuentas un parlamento que está gobernando perdóname que me haya extendido Napoleón interesantísimo todo porque además estuvo desde el punto de vista jurídico constitucional ahora quiero preguntarle espero estar equivocado pero todo este lío nuevo a mí me lleve a celos entre los dirigentes de los cuatro partidos de el G4 especialmente capriles especialmente líos de capriles con Leopoldo López y celos con el otro que se fue ¿cómo se llama? que tenía un programa de televisión a mí me huele que son celos y que lo importante son sus celos y más nada y no el país pero una cosa lo bueno y lo malo que ha sucedido a mí no me importa que el presidente sea Juan Guaidó o de todas formas en esas elecciones si las elecciones son verdaderas hay los dos que están punteando hasta ahora se llama María Corina Machado y Juan Guaidó esos dos son los que tienen mayor popularidad sobre todo Juan Guaidó por cierto porque María Corina por ser mujer el machismo no sé qué no tiene partido y demás ok pero estos son los dos entonces si repite Juan Guaidó qué van a hacer porque le quieren quitar el poder lo hizo mal bueno lo hizo mal Juan Guaidó y el G4 todo lo que entonces había que cambiarlos a todos ellos digo yo espero estar equivocado es como lo veo desde afuera qué ganan colocando a quien sea con todo lo que se logró y los apoyos que se lograron internacionalmente qué figura política venezolana es conocida universalmente como Juan Guaidó hay otro hay otra persona te respondería sin entrar en Honduras que lo que de manera muy lacónica me me comentó uno de los expresidentes de IDEA con los que repito mantengo la comunicación diaria por la observación que hacemos de la región y viéndolo de Venezuela de una manera muy directa me dijo si tumban a Guaidó coronan a Maduro tan sencillo como eso tan sencillo como eso pero yo prefiero eso no quiere decir que creamos que Guaidó lo hizo maravillosamente bien mal o regular eso es la realidad política claro esa es la realidad política pero yo quiero insistir en una realidad que no es jurídico formal o abstracta o que está en las nubes hasta cuando los venezolanos seguimos con las consecuencias de nuestras miserias y en conos políticos acabamos con la institucionalidad porque no nos bueno el señor Pérez lo eligieron en el año 89 en diciembre del 88 toma posesión una gran mayoría y el 27 de febrero entonces ya no lo quería nadie en Venezuela uno dice bueno pero entonces hay que sacarlo como de lugar o sea en Venezuela o sea rompimos el reloj biológico de la experiencia política ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados que los presidentes se elegían y duraban su periodo la experiencia de los gendarmes necesarios en América Latina y en Venezuela es que se tumbaban a los presidentes en nombre de la constitución para dictar otra constitución que simplemente validara el poder de facto naciente en este caso debo decirlo con toda responsabilidad lo que he leído de este documento que se lleva al debate como supuesta reforma del estatuto de transición del año 2019 ese es otro estatuto eso no es una reforma del estatuto del año 2019 porque violenta la naturaleza el contenido los fines y los propósitos de ese estatuto pero qué demonio perdona doctor Aguiar qué demonio es lo que quieren cuál es la jugada es que creen que ellos entonces van a repartirse el dinero que no aparentemente no se pudieron repartir ahora con el G4 qué es lo que quieren cambiar a Guaidó bueno que lo cambien que el congreso decida que entonces el presidente interino es otro allá las consecuencias qué demonio es lo que quieren qué piensa usted cuál es el negocio cuál es la jugada pues encontrándose ellos en ese disparadero ellos bien pueden elegir para un nuevo periodo parlamentario a otro presidente de la asamblea quien por razón de su cargo ejerce en calidad encargado de la presidencia de la república lo grave lo grave y en eso lo que debo insistir que no puede la asamblea inmiscuirse en las funciones del poder ejecutivo porque el poder ejecutivo el que administra el que ejerce el poder tiene que rendir cuentas y ante quién rinde cuentas me pregunto yo la asamblea rinde cuentas ante sí misma en qué constitucionalismo cabe eso porque entonces estamos transitando por un camino muy delicado hemos señalado o se ha señalado o ha denunciado la comunidad internacional al señor Maduro por haber desmaterializado la constitución venezolana por haber fragmentado y vulnerado los sacramentos del orden constitucional y democrático y resulta que de este lado para tratar de regresar a la constitucionalidad y a la democracia entonces simplemente se va cambiando el camisón constitucional de acuerdo con las tensiones políticas o los intereses partidarios que se mueven en las circunstancias ahora qué explicación la única que yo me puedo dar desde el punto de vista político pero de político con P minúscula porque es la política pequeña que bueno que como ha entrado el país en una suerte de circunstancia en la cual bueno mire este casi admitamos que que el tema electoral o el tema de las elecciones es como una exquisitez demasiado fuerte para para un país que se está desmoronando y está decayendo y la gente se está muriendo de hambre entonces como lo que hay es que auxiliar por ahora a la gente esta es la tesis muy muy cocinada dentro del mundo socialista primero que la gente coma y después que vaya a ejercer la libertad era una tesis por cierto muy bolivariana entonces como lo que se negocia en México y lo demostró el último acuerdo que se acaba de firmar es que lo que interesa es básicamente el tema de los activos el tema de los dineros me pregunto yo para eso fue que nació la transición en el año 19 no no yo me permito hacer una confesión una infidencia este Napoleón hoy en día porque recuerdo que en el año 19 cuando la gente debatía mucho el tema de de Guaidó este que se asumía que si no asumía que si se juramentaba que no se juramentaba hoy lo puedo comentar a todos los actores estaban involucrados algunos me preguntaban yo había tenido la experiencia claro distinta a la de Guaidó como encargado de la presidencia de la república varias veces a finales del gobierno de Rafael Caldera yo les decía un presidente para ser presidente lo primero que tiene que salvar son los símbolos del poder uno no puede ejercer una presidencia simplemente porque le llegó una carta por el correo la abrió y ya de la noche a la mañana es presidente en la tradición histórica y política venezolana los sacramentos del poder son fundamentales yo le decía si el señor efectivamente de acuerdo con lo que dice la constitución es el encargado de la presidencia de la república ustedes tienen en acto su ley que juramentarlo ante la asamblea bueno doctor Aguiar no lo hicieron no lo hicieron Napoleón no lo hicieron este pero pero debo decirte que este tipo de circunstancia se les advirtió en su momento pero no había manera de escucharlo entonces me vino la pregunta directa de la misma presidencia interina doctor Aguiar usted con lo que ha conocido de Venezuela que hemos hecho de bien y que hemos hecho de mal hoy lo digo coloquialmente y yo le dije mire de bueno el presidente interino y la presidencia interina y el estatuto para la transición es que ustedes han logrado un milagro sin tener poder real son un gobierno milenial los van a cortar los van a cortar y de malo y de malo el haberse metido en el ámbito económico que es el área que tumba a todos los gobiernos en América Latina y a ustedes lo llamaron simplemente para restablecer la democracia en Venezuela nada más doctor Aguiar está todo dicho ya se sabe que cuál es la legalidad qué dice la constitución qué obliga a la constitución a los verdaderos demócratas y quienes respetan la constitución de verdad doctora que muchísimas gracias más claro no puede estar gracias Napoleón gracias a usted ahorita a ver